Son tantos los cambios que hemos observado en esta nueva producción de Cuna de Lobos que ya no nos parece extraño que a última hora luego de haber confirmado los personajes que interpretaría cada actor se realizaran cambios. Hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más, los últimos detalles de la nueva versión de Cuna de Lobos. La versión de la telenovela Cuna de Lobos que se transmitió en el año 1986, regresa a nuestra pantalla pero ahora con grandes cambios en su historia. Su productora Giselle González reconoce que es una versión distinta a la original, sostuvo en una entrevista que del drama original se quedó con el ADN, pero sumándole contextos contemporáneos, como son el tema de la homosexualidad, la inclusión de la mujer en la vida laboral, y las dificultades que enfrentan los niños con síndrome de Down. Al inicio del mes de marzo la productora de esta nueva versión Cuna de Lobos que se realiza como parte del proyecto de Fábrica de Sueños, había confirmado a varios actores que serían partes del elenco, y además aseguró cuáles personajes cada uno iba a interpretar. Hace algunos días nos enteramos de algunos cambios que Giselle González ha realizado al asignar los personajes a los actores. El primer cambio que nos llamó la atención fue que encontramos que José Pablo Minor será un nuevo personaje llamado Miguel, por lo que ya no lo veremos como el hijo de Catalina Krill, Alejandro Larios. Miguel será la pareja de Alejandro por lo que en esta versión del 2019, no veremos a la esposa, Vilma de la Fuente de Larios, personaje que fue interpretado en el 1986 por Rebecca Jones, el que en esta ocasión logró ganar el personaje de Alejandro Larios fue Diego Amosurrutia. Por lo que ya no lo veremos como José Carlos Larios, como habían confirmado anteriormente, lo que si continúa es el amor homosexual entre los personajes que interpretarán los actores José Pablo Minor y Diego Amosurrutia. Por lo que Alejandro Larios, si saldrá del clóset en esta nueva versión para enfrentar a una sociedad llena de perjuicios. Otros de los cambios que realizaron fue que el actor Gonzalo García Vivanco, será el que dará vida al personaje de José Carlos Larios, el hijastro de Catalina Krill, y a quien ella acusa de haberle sacado un ojo en un accidente. Todo para lograr que su hijo Alejandro sea el favorito de Don Carlos Larios, personaje que será interpretado por Leonardo Daniel. La actriz Paulette Hernández también cambió de personaje, actualmente la productora le asignó el papel protagónico junto a Gonzalo García Vivanco, por lo que la veremos como Leonora, papel que realizó en la versión original Diana Bracho. Todavía no han confirmado si la actriz Isabel Burke anteriormente habían confirmado que iba a interpretar a Leonora, estará o no en esta producción. Uno de los cambios que los seguidores han pedido es sobre la actriz elegida para interpretar a Catalina Krill pero pese a las críticas, la actriz Pat Vega, sigue firme en su papel y aunque esta elección no ha sido muy aceptada por el público, al entender que esta actriz no posee el potencial necesario para representar a este icono mexicano, como fue Catalina Krill, la productora Giselle González sigue en pie con esta decisión, explicándoles a todos que la elección fue la correcta pues esta actriz posee el porte necesario, además que buscó una Catalina, joven, sensual, distinta a todo lo que fue la Catalina original. Estén atentos a los próximos videos donde les estaremos informando de todos los detalles de esta producción. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. Chau.